Ya no verás tu sombra dibujada en el parque sin pensar Mirando a la gente al caminar porque te asusta recordar ¿Qué puedo hacer si lo que Dios me apaga y ya no me lo entiende? ¿Qué puedo hacer? Ya no verás igualos días Ya no querrás abandonar el tren Si las angustias de la dualidad son la eterna lucha y la vida normal ¿Qué puedo hacer si lo que Dios me apaga y el diablo me lo entiende? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si lo que Dios me apaga y el diablo me lo entiende? ¿Qué puedo hacer si lo que Dios me apaga y el diablo me lo entiende? ¿Qué puedo hacer si lo que Dios me apaga y el diablo me lo entiende? ¿Qué puedo hacer si lo que Dios me apaga y el diablo me lo entiende? ¿Qué puedo hacer si lo que Dios me apaga y el diablo me lo entiende? ¿Qué puedo hacer si lo que Dios me apaga y el diablo me lo entiende? ¿Qué puedo hacer si lo que Dios me apaga y el diablo me apaga y el diablo me apaga y el diablo? ¿Qué puedo hacer si lo que Dios me apaga y el diablo?